Hola, ¿cómo están? Bienvenidas acá al rinconcito de las manualidades de casa Puccini. Yo ya las estaba esperando para que continuemos trabajando con un proyecto especial para esta ocasión que se nos acerca a pasos agigantados que es la Navidad. Hemos trabajado ya en dos proyectos relacionados con este viejito Pascuero cocinero y sus ayudantes, los muñecos de nieve. Hicimos el muñeco, la bota y hoy vamos a completar este trío con el camino de mesa inspirado en este primer proyecto. Yo espero que realmente les guste. Acá se los voy a mostrar. Bueno, lo tengo doblado. En este lado, en una de las esquinas, ustedes van a elegir por supuesto el orden, tenemos al Pascuerito cocinero. Lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Normalmente hacemos los caminos de mesa de un metro y medio de largo y en este caso de 45 de ancho. Tenemos una base de polar, el forro de pañolenzi y las aplicaciones también en pañolenzi. Ahí tenemos galletas, donas y acá al otro lado tenemos al muñeco de nieve, también cocinero, que es el ayudante del viejo Pascuero, de Santa Claus, de Papá Noel, como ustedes le quieran llamar. Espero que les guste este proyecto y si lo quieres realizar, tú sabes que puedes encontrar los moldes en la caja de información de este video solamente haciendo clic en el enlace y van a aparecer todas nuestras redes sociales que te llevan directo el enlace y además los moldes 2021, incluidos los de Navidad. Si me ves a través de Facebook, álbum de fotos, Navidad 2021, ahí vas a encontrar también los moldes. Vamos a dejar esto un ratito por acá para que empecemos a trabajar. Lo primero, la base puede ser polar, puede ser pañolenzi, puede ser liso, puede ser estampado, lo que tú elijas o lo que tú tengas. En este caso yo voy a utilizar un polar estampado. Corté 45 centímetros de ancho por un largo de 1,50 m. Siempre preocúpense de medir el 1,50 m o de medir el paño completo, porque a veces utilizamos todo el ancho, ¿cierto? Puede ser hasta 1,60 m, puede venir un polar, un poquito más incluso. Entonces hay que preocuparse de medir para que no cometamos errores con el forro de comprar a lo mejor solo 1,50 m y después nos va a faltar y tenemos que estar añadiendo. Así que siempre miden el largo muy bien. Cortamos las puntas. Acá en este mismo canal de YouTube van a encontrar un video donde se les enseña a hacer este dibujo para que puedan personalizar su camino de mesa, para que ustedes lo hagan con las puntitas o con el diseño que ustedes quieran. Esa es la idea, que sea a sus necesidades, así que busquen el video de cómo cortar las puntas de un camino de mesa para que aprendan y lo hagan ustedes mismas y cortan en los dos lados, ¿cierto? En las dos puntas, acá tenemos una y acá tenemos la otra y esto lo hacemos previamente para que después las figuras nos queden siempre bien centradas, especialmente en las puntas y a lo mejor en el centro pañolense ya podemos ir jugando. El forro no lo cortamos hasta que tengamos todo listo, porque ustedes saben que el punto festón de aplicación tiende a recoger un poco las telas, así que hasta que no esté todo listo recién cortamos el forro. ¿Qué vamos a empezar a trabajar? Primero con las puntas. Vamos a tener pascuero y nieve. Son bastante fáciles de hacer. Vamos a correr ahí un poquito. Acá tenemos carita de pascuero cortada dos veces, doble también la barba, doble el gorrito de cocinero y tenemos doble el bigote para el nieve. Muy fácil, solamente carita doble, que es exactamente la misma que tenemos para el pascuero. ¿Ven? Es la misma. Y el gorrito es el mismo, con la diferencia que lo tengo en una tela estampada y la parte de abajo en un pañolense simple. ¿Por qué todo es tela doble? Porque queremos que tengan volumen, que tengan consistencia, que sobresalga de la tela de base a pesar de que tenemos el punto festón que lo aplana, pero que el centro sobresalga. Para eso la utilizamos doble y si ustedes no quieren pueden utilizar una napa delgada también para que le dé un poco más de consistencia. ¿Cómo vamos a armar las puntas? Ahí. Comenzamos con el nieve. La idea es que, bueno, si ustedes la quieren recta, las ponen rectas, si ustedes lo deseen las pueden poner de ladito. Ahí. Vamos a firmar con alfileres. ¿Cuál es la idea? Como siempre nos ahorramos trabajo, así que no vamos a coser primero la carita, sino que vamos a poner encima primero su gorrito de cocinero, que también puede ir de costado. Ahí. Lo vamos a firmar. Y cosemos primero el gorrito y después lo que nos resta de la cara. Y así nos ahorramos trabajo. Podemos empezar a coser desde uno de los vértices, dando la vuelta completa, después la parte baja. Y al último cosemos con blanco la carita. Los ojos los pueden aplicar. También van a encontrar en este canal de YouTube un video de cómo aplicar el papel termoadhesivo. Después ustedes van a ver, ya con los ojitos aplicados, ahí se explica paso a paso cómo aplicar el papel termoadhesivo para que puedan pegar los ojitos. Si no, con algún pegamento, puede ser el 5000, el 6000, el 7000, puede ser cola jeans también, pero siempre preocupándose de aplicar muy bien por toda la orillita para que no se levanten. Pero busquen los videos. Hay una lista de reproducción que es tips y consejos útiles. Ahí van a encontrar un montón de videos que son especial para estos detallitos que a lo mejor nos saltamos en algunos pasos para no demorarnos. Ahí los pueden encontrar. Entonces, para un lado tenemos el nieve cocinero y para el otro vamos a poner el pascuero. Y vamos a hacer lo mismo, nos vamos a saltar pasos. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner mirando para el otro lado. Ahí. Para acá. Y vamos a firmar. Esto lo vamos a firmar, miren, como en el centro. Ahí. Vamos a aplicar primero la barba. La barba tienen la opción de aplicarla directo o, si ustedes desean, todo esto con punto festón plano. Todo con punto festón de aplicación. En un ratito más, cuando pongamos alguna de las galletitas, les voy a mostrar para que ustedes vean cómo se hace dos puntaditas nada más. Lo podemos aplicar directo, tal cual, sin nada más. O además, agregar por todo el contorno una tirita ya sea de pasamanería, pueden ser lentejuelas, pueden ser perlas, pero como yo tengo estos pompones que me gustan tanto, los voy a aplicar por toda la parte baja de la barba. Eso va a depender de lo que ustedes tengan. Perlas, mostacillas, lentejuelas, como les decía, pasamanería, lo que ustedes quieran aplicar. Yo lo voy a firmar porque después se los voy a mostrar ya avanzadito en el que tenemos, cierto, ya casi terminado. Tenemos lista la barba y aplicamos el bigote. ¿Qué vamos a hacer con el bigote? Va sin relleno. A no ser que ustedes quieran ponerle algo más de volumen con un poco de napa o una capa muy delgadita de algodón sintético. Vamos a coser todo el contorno con punto festón, pero dejando toda la parte de arriba abierta, porque esta parte de arriba es la que nosotros vamos a aplicar. Pero nos vamos a preocupar de dejarla, la aplicación, no muy arriba de la barba, que eso es importante. Si no, nos va a faltar espacio para los ojos. Así que al ras nomás de la barba. Ahí. Y dejamos al aire entonces toda la parte baja y aplicamos solo la parte superior. Y recién ahí vamos a aplicar el gorro de cocinero. Ahí, ya firmamos acá. Y el gorrito de cocinero ya lo aplicamos directo. También con tela doble y lo ponemos encima. ¿Se fijan? El espacio es pequeño para los ojos, así que por eso ponemos el bigote más abajo. No se olviden de eso. Preocúpense especialmente de eso para que no les falte el espacio de los ojos. O si no, van a tener que cortarlos y hacerlos más pequeños. Así que, bien preocupadas de eso. Cuando tengamos esto listo, recién vamos a empezar a ubicar en el centro, a donde ustedes quieran. No tiene que ser necesariamente como las voy a ubicar yo. Como ustedes quieran, van a ubicar las galletas, los cupcakes. Eso, como ustedes lo deseen. Vamos a aplicar primero los más grandes. La galleta grande tenemos una vez sin centro, se fijan con el corazón en el centro, una vez en rojo y una vez en café. Cosemos con punto festón el café al rojo para que se vea como la mermelada en el centro. Y eso les va a quedar de esta manera. Ahí yo ya lo tengo cosido, ¿ven? ¿Se fijan? Retiramos los excedentes, todo lo que nos pueda quedar hacia afuera, ya lo retiramos. Eso va a quedar tapado, así que no se va a notar. Y vamos a aplicar, donde ustedes quieran. En la posición que ustedes quieran también. Ahí, esto lo vamos a aplicar acá. Lo vamos a firmar y con punto festón vamos a coser todo alrededor. El otro grande. Acá nos vamos a fijar en algo. Tenemos esta tela. Esta es como una galleta doblea. Tres veces. Quiero que tenga mucho volumen y mucha consistencia. ¿Qué van a hacer ustedes primero? Para poder hacerle como las líneas. Con la regla van a ir marcando aproximadamente entre dos centímetros y medio y tres. Con un lápiz ojalá termosensible que ustedes puedan borrar después con la plancha. Si no tienen, lo hacen por detrás. ¿Ya? Es solo para que se guíen. Lo marcan por detrás si no tienen. Y de esta manera ustedes van a hacer la trama completa. Esto lo hacen para un lado. Completo hasta llegar acá y después para el otro. De esta manera, para que vayan haciendo la trama. ¿Se fijan? Y con un hilo y aguja ustedes van pasando de aquí para acá, para acá, para el otro lado. Y después lo hacen cruzado. Y les va a quedar de esta manera. Así. ¿Ven? Ahí no está completamente cruzado. Preocúpense de ir rematando en cada una de las puntas. ¿Para qué? Para que no nos quede demasiado tirante ni demasiado suelto. Y este que también es grande lo vamos a aplicar por acá. Y vamos a firmar. Vamos a ir cociendo con punto festón por todo el contorno. Con una de las galletitas vamos a dar unas puntaditas. Las donas. Yo les había dicho cupcakes, son donas. Las vamos a cortar las bases en tela doble y la crema en tela simple. Podemos ir jugando con los colores, con los colores que ustedes tengan. Yo en este caso elegí crema y elegí café. ¿Cómo las vamos a decorar? También eso va a depender de lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, una la decoré con perlitas en todo el centro y con la costura en punto festón. Y la otra con bordado por todo el contorno con perlas. También hay un video en el canal de YouTube donde se enseña paso a paso cómo decorar y cómo bordar con las perlas. Así que búsquenlo para que les quede bien clarito cómo hacerlo. Bueno, ustedes eligen cómo van a querer decorar sus donas. Yo voy a firmar acá una. Vamos a poner otra por acá. Ahí. Como ustedes quieran. Como les decía, eso va a depender de lo que ustedes quieran. ¿Cuál va a ser la única precaución que ustedes van a tener con las donas? Es coser primero el centro. Vamos a coser primero el centro a la base de polar que tenemos de nuestro camino de mesa. Y después vamos a coser todo el contorno. Ahí. Y vamos a poner la otra por acá. Ahí. Y vamos a firmar también. ¿Cuál es el centro entonces? Toda esta parte. Esto. Nos preocupamos siempre de quitar todos los sobrantes. Ustedes saben. Siempre, siempre quitar todos los excedentes de las orillas. Todos los excedentes del centro. Todo, todo, todo lo que nos pueda sobrar. Ustedes lo van a quitar. Y las galletas. Las vamos a cortar también tres veces. Estos círculos. Y le vamos a hacer a mano alzada. Con hilo y aguja. Tiritas. No tienen que estar necesariamente todas mirándose hacia el mismo lado. Como ustedes quieran. Desordenadas. ¿Cierto? Van haciendo las tiritas con hilo de distintos colores. Puede ser café en distintos tonos. Puede ser rojo, rosado. Lo que ustedes tengan en casa. Y ahí ustedes las ubican donde ustedes quieran. Y aquí vamos a coser. Vamos a dar un par de puntadas para que ustedes recuerden cómo se hacía el punto festón de aplicación. Todo, todo, todo esto lo vamos a coser con punto festón de aplicación. Vamos a entrar por detrás de la tela. De esta manera. Hacemos la lazada que siempre hacemos. Ahí. Más cerquita. Tomamos la tela inferior y la tela superior. Acomodamos y tiramos. Nuevamente lo mismo. La lazada. Tela inferior y superior. Acomodamos y tiramos. De esta manera. Vamos a ir cosiendo. Y si ustedes se fijan, como tenemos tres telas, tiende a quedar bastante marcada la puntada. Y esa es la idea que tenemos en este caso con todas las aplicaciones, con las galletas. Que se note como si fuese parte, cierto, de la estructura de la galleta el punto festón. Vamos a hacer otro más. Practiquen. Si no les resulta, simplemente pespunte, puntada atrás, también puede hacer lo que ustedes quieran realizar. Pero siempre que tenga algún detallito especial. Ustedes lo cosen completo, cosen completo absolutamente todas las aplicaciones. Y eso, yo les voy a mostrar cómo les tiene que quedar. Acá yo ya lo tengo. Ahí está. De esta manera, ¿ven? Ahí tenemos todas las aplicaciones. Tenemos nieve. Tenemos galletas. Acá están ordenadas de otra manera. Se fijan, ninguno va a quedar exactamente igual al otro. Porque los ordenamos distinto. A lo mejor utilizamos otros colores. Y acá tenemos el pascuero con el bigote al aire. Se acuerdan para darle un toque distinto. Pero si ustedes quieren hacerlo pegadito completo, no hay problema. Lo pueden hacer pegado. Pero para darle ese toque distinto al aire. Y ya tenemos las galletas y todo lo demás. La decoración, todo lo que sea pegar, lo van a pegar al último. Cuando ya estemos, ¿cierto? Con todo terminado. Yo ya apliqué con papel termoadesivo, perdón, los ojitos con la plancha. Y al último, cuando tenemos listo, le aplicamos los puntos de luz con pintura dimensional o con acripuf. Siempre una pintura que sea mucho más espesa para que nos quede como levantadita. Para que se note que tiene estos puntitos de luz de sus ojos. El forro, acá es importante. El forro, por eso yo les decía que nos preocupemos siempre de medir bien el camino de mesa. Para que no nos falte el material del forro. Yo lo corté de 45 centímetros y de 1 metro 50. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo les voy a mostrar en esta punta. Pero ustedes lo van a hacer completo. Lo van a ubicar. De esta manera. Mira, y recién con el mismo que tenemos acá arriba, lo ubican bien. Si es que no cortaron un poquito de más, ¿cierto? Siempre bien ubicadito para que no les vaya a faltar al otro lado. Y ustedes recién van a cortar. Porque si se fijan que a pesar de que yo corté las dos de 45 centímetros de ancho. Miren, acá quiero que se fijen. Al ir cosiendo, al ir realizando el punto festón, siempre la tela tiende a recoger. Eso es completamente normal. No va a recoger mucho. A lo mejor unos milímetros. Pero, fíjense que aquí ya tenemos diferencia. ¿Ven? Tenemos diferencia de aproximadamente... Empezamos con 7 milímetros, por acá tenemos un centímetro. ¿Cuál es la idea? Que nosotros vayamos cortando. Lo firmamos con alfileres. Y vamos cortando directamente desde la misma base que tenemos. Que es esta, que es la que ya bordamos, la que ya cosimos, la que ya tiene toda la decoración. Vamos a ir cortando el forro. Y así nos va a quedar perfecto. Nos va a quedar exactamente igual al que tenemos arriba. Y no vamos a tener complicaciones. Cuando eso lo tenemos listo y cortado, ¿qué vamos a hacer? Ahí. Este otro que tenemos por acá. Acá viene la magia, ¿cierto? Que ustedes tengan en sus manos, con lo que ustedes quieran realizar, lo que quieran utilizar, el material que tengan en la casa. En este caso, miren. Yo bordé completo el contorno con perlas. De distintos colores. Ni siquiera hay un orden predeterminado. Simplemente tratando de que no se junten demasiadas del mismo color en un sitio. Pero, miren. Todo bordadito con perla por todo el contorno. Puede ser punto festón directo nada más, si ustedes quieren. Puede ser alguna pasamanería. Lo que ustedes tengan en casa. Para que ustedes aprendan a realizar este mismo punto, también hay un video en este canal de YouTube para que ustedes lo puedan buscar. Y aprender también a utilizar y coser con perlas con punto festón. Decoración. Tenemos la nariz, los puntos de luz, por acá una figurita de los en frío y al otro lado lo mismo. También no olviden los puntos de luz, que eso es bastante importante. El punto de luz le da ese brillo y le da esa vida a los ojos. Así que no los dejen negritos. Siempre con algo de color. Nariz, una galletita, lo que ustedes tengan en la casa. Si no lo tienen, no importa. Lo dejan así. Yo espero que les haya gustado el proyecto. Espero que lo realicen. Ojalá me manden la foto de los tres proyectos. De estos mismos relacionados. Vamos a ir tratando de hacer a lo mejor que sean proyectos que podamos decorar la casa. Con el mismo motivo. Lo vamos a ir haciendo a medida que vayan pasando las semanas. Así que espero que les haya gustado estos tres proyectos. Este es el último, como les decía, de esta trilogía. Para que puedan decorar los rincones de la casa con Pascuero y sus muñecos de nieve. No se olviden que se pueden suscribir a todas nuestras redes sociales. Facebook Casa Puccini. Instagram Casa-Puccini. YouTube Casa Puccini. Y en Pinterest Yazna Pino Morales. No se pierdan ninguna actualización. No se pierdan notificaciones. Y no se pierdan nuevos proyectos. Espero, por supuesto, sus mensajes. Si les gustó el proyecto. Si lo realizaron. O alguno de los otros que hemos hecho durante este año o los años anteriores. Me envían las fotos a mi Facebook a través de mensaje interno. Con nombre y de qué ciudad y de qué país son. Para que las podamos compartir también con todas las personas que nos siguen. Y que, como usted y como yo, amamos las manualidades. Que estén muy bien. Y nos vemos en otra clase. ¡Gracias!